Nos encontramos en la ciudad de Cuerámaro, Guanajuato, reportando en esta ocasión porque nos vamos a dar a la tarea de preguntar a los habitantes de esta ciudad cuál es su opinión acerca de los candidatos a la presidencia municipal en este 2018, cuál de ellos es el que se perfila como más popular en este momento entre la población de Cuerámaro y cuál es el que se perfila así como el más fuerte de cara a las próximas elecciones del primero de julio para elegir al presidente municipal aquí en la cabecera del municipio de Cuerámaro, Guanajuato. Acompáñenos a descubrirlo. Cusani la conocemos porque fue secretaria del gobernador, a milagros ha hecho muchas campañas como por ejemplo el Día de la Tierra y de reforestación y la del PME muy apenas la conocemos, pero sí son las que más se han dado a conocer, que ya se destaparon como quien dice por ahí, pero igual pues hay rumores de que se destape alguien más. ¿Podría ser a lo mejor hasta Erasmo? ¿Quién sabe? El otro ya ni quede. Se escucha que es buena gente y todo eso. Mira, pues para mí siento que es la mejor que esté preparada, ¿no? La mejor que esté preparada para que realmente crezca bien el pueblo, ¿no? Y para mí el pan es el mero, el mejor. Con Ana Rosa, bueno, así es. Mira, está joven pero tiene, pues ya tiene experiencia en lo que tiene y tiene sus estudios. Yo creo que está preparada esta niña. Pues del verde, Sandra Luz. Y el maestra tiene su profesión por la educación que tiene, por los estudios. Para mí el naranja, porque fue el que hizo más alto últimamente, cuando a él le tocó la otra vez estar en el hospital. La agua de, las aguas residuales, en cualquier comunidad hizo algo. Yo soy panista, pero para mí se me hace bien. ¿Por qué así? No sé, ya vamos a calar a una mujer que nos gobierne. O las dos. Sí. Las dos, la verdad. Están bien estudiadas, están bien estudiadas. A la razón. Son lo que sean muy buenas personas. Echaron mucho la mano en lo que fue en el hospital y todo. Para mi punto de vista, para mí como que ahorita no sonó nomás el movimiento naranja. El candidato, el doctor Gerardo Lizarraga, ¿verdad? Lizarraga. Todo lo que son, pues, recursos. Entre ellos, pues, este, solicitó el recurso para el hospital, que se gestionó también la planta tratadora de aguas residuales, la que está aquí por el Boulevard Salida Ibapuato, entre otros apoyos que, que bajó, pues, para aquí, para municipio. Como usted se ha podido dar cuenta, querido televidente, en la ciudad de Cuerámaro, Guanajuato, hay cuatro contendientes a la presidencia municipal en este 2018. La que va más aventajada, que tiene mayor popularidad y que tiene mayor apoyo por parte de los cueramarenses, es, sin duda, la panista Ana Rosa Bueno, quien se posiciona como la candidata preferida entre el pueblo de Cuerámaro para la presidencia municipal. En segundo lugar estaría el candidato Gerardo Elizarraga, candidato que ya fue presidente municipal y que en esta ocasión se lanza por Movimiento Ciudadano y que goza de alguna buena popularidad entre la población de Cuerámaro por las obras y acciones que desarrolló en su anterior mandato. Tercero y cuarto lugar estarían el candidato de Nueva Alianza, Erasmo Cortés, y la candidata del Verde, Sandra Trejo, quienes algunas personas de las que entrevistamos no nos mencionaron y que podrían ahí figurar en la boleta para el próximo 1 de julio para elegir al presidente municipal aquí en Cuerámaro, Guanajuato. Así las cosas hasta este momento. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Iván González, informó Héctor Almaguer. ¡Gracias!